Y se van a caer de upite cuando venga lo que está por venir ahora. Sí, ¿saben qué es eso? Son las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importan. Ya fue. Ciudad, alto acatamiento al paro y dispar panorama en escuelas tras el polémico fallo porteño. Luego del fallo que dictaminó la continuidad de la presencialidad en las aulas, la expectativa está puesta justamente en el nivel de concurrencia que efectivamente se habrá debido a las decisiones familiares de cuidado y al paro convocado por los gremios UTE, Cetera y Sado. Bueno, exacto. Recordemos que las escuelas porteñas en esta mañana, como bien decíamos nosotros en el comienzo del programa, tenían un panorama dispar. En algunas se estaban realizando las clases presenciales y en otras no. La mayoría de los establecimientos educativos, según los relevamientos en esta mañana, los relevamientos de gestión pública, por supuesto, dicen que no hay mucha actividad presencial, que ha sido de gran acatamiento el paro impulsado por los docentes en la ciudad. Las de gestión privada dicen que se dividían entre algunas que sostuvieron las clases en el aula y otras que las pospusieron hasta mañana. Mañana van a reiniciarlas, como hablábamos y poníamos de ejemplo el colegio donde la madre de Jan es directora. Muchas están afectadas por las medidas de fuerza. Habló esta mañana la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y asumió que sí, que este va a ser un día dispar con algunas escuelas que no van a poder abrir las puertas más allá del fallo de la justicia porteña. A ver, ¿cuál es la cámara que falló en el día de ayer? Hagamos un recuento, un raconto de las cosas que fueron pasando. El jueves Alberto Fernández anuncia todas las medidas. Entre esas medidas está el fin de la presencialidad en los colegios en la zona de Lamba de manera obligatoria. Rodríguez Larreta se queja de esto, dice que no va a acatar, que le parece mal, y pide una reunión con Alberto Fernández que se da el viernes por la mañana. El viernes por la mañana, 10 minutos antes de ingresar a la reunión con Alberto Fernández, Rodrigo Larreta, hace una presentación de un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, es el máximo tribunal de la justicia argentina. No hay una instancia mayor. Si vos querés apelar a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo podés hacer, tenés un par de instancias más, pero luego tenés que ir a organismos internacionales, a cortes internacionales a quejarte. Bien. Que pasó ayer por la noche, sale un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, una Cámara como esta, una Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene más poder que la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Por cuestiones lógicas, pero la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal. Bueno, salió este fallo domingo por la noche a favor de la presencialidad de las clases en el distrito y pronunciándose en contra del decreto de necesidad de urgencia anunciado por el gobierno de Alberto Fernández. Eso pasó ayer por la noche. Inmediatamente se anuncia que Rodríguez Larreta iba a dar una conferencia de prensa a las 9 de la noche. Después se hacen las 9 de la noche, no da la conferencia de prensa, se hacen las 9 y media. Después de 9 y media se hacen las 10 y terminó siendo como las 10 y media, por ahí. Todo esto con madres y padres de les alumnes de la Ciudad de Buenos Aires esperando para ver qué hacían, ¿no? Tengo que mandar a los chicos de colegio, no los tengo que mandar, me tengo que quedar en casa, tengo que pedir un permiso especial en el trabajo para poderme quedar. Si los tengo que llevar o los tengo que dejar, ¿a quién se los dejo? ¿Con quién los llevo? En fin, un lío, la verdad, muy, muy grave. A todo esto sale a hablar Alberto Fernández también y se refiere a este fallo de la Cámara, de la Cámara porteña, como un estrago jurídico. Eso es lo que dice Alberto Fernández. Dijo, están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo que nosotros decimos pero con palabras más difíciles. Esto es algo de la justicia federal, no de una justicia local como es la Cámara de Apelaciones. Dijo, no estamos dictando medidas de política educativa, son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directa a la Corte Suprema de la Nación, dijo Alberto. Y obviamente tiene razón en lo que está diciendo, la verdad, que tiene razón entre los circuitos que tendría que haber seguido. En fin, tras este fallo de esta Cámara de Apelaciones, los gremios docentes de UTE y CETERA y SADOP también anunciaron un paro de actividades para el día de hoy, que está en curso en este momento, advirtiendo que la salud y la vida son prioridad y que hay que respetar las normas establecidas. Estamos en un contexto de escalada de la segunda ola de coronavirus que pone en tensión al sistema de salud porteño, especialmente al sector privado, amiga, porque el sector privado es el que está más jugado. ¿Sabés de cuánta es la ocupación de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires en clínicas privadas? Más del 90. 95 por ciento. Una locura. Es una locura, es una verdadera locura. Esto es una situación crítica de saturación y la verdad es que preocupa muchísimo, por eso es que se toman estas medidas. Sí, y los médicos de, justamente, los hospitales privados no están saliendo a decir nada o sí? Los médicos de hospitales privados están primero quejándose para que les aumenten el sueldo. La semana pasada y la anterior hubieron dos manifestaciones porque en la Ciudad de Buenos Aires no han tenido paritarias correspondientes ni nada, ni respuesta alguna del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que sí está empezando a suceder es que salen los dueños, porque recordemos, las clínicas privadas responden a una prepaga y eso se maneja con dueños. Hay dueños de prepagas como el señor Claudio Velocopit, el dueño de Swiss Medical, que salió la semana pasada a decir que no hay mucho para elegir. ¿Hay vómito o mierda para elegir? Eso es una metáfora para decir que la situación es tremenda, es trágica y es determinante, amiga. Nada, la verdad que... Precioso mensaje. Precioso mensaje, muy linda la metáfora que utilizo. Pero bueno, en fin... Mucha tranquilidad. Sí, mucha tranquilidad, dio Claudio Velocopit. Pero por lo pronto lo que sí tenemos es, nada, docentes porteños parando en rechazo al fallo. Pero presencialidad en algunos coles, en otros no, en otros serán a partir de mañana. Y una situación alarmante en términos sanitarios. Durante este fin de semana tuvimos un promedio de 18.000 contagios por día, un día 17.000, en fin. Así que son números altísimos. Hace tres semanas esos números hubieran sido tremendos y nos hubieran asustado. El tema es que ahora los números durante la semana están siendo de 30.000 contagios por día. La verdad es que la situación es verdaderamente grave. En fin, con esto cerramos la primera novedad de este día. Y aquí llega la segunda noticia del día de hoy. Denunciaron por atentado a la salud pública y sedición a Rodríguez Larreta, Carolina Stanley y Patricia Bullrich. La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero. Exactamente. En una Cámara Federal, no en una Cámara porteña, lo presentó la abogada Valeria Carreras, que también es comunicadora y que es la representante, es una de las abogadas de los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Le mandamos un abrazo. Es amiga Valeria y presentó esta denuncia como una especie de contraataque legal a lo que sucedió ayer con la Cámara de Apelaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, esto no va a tener mucha relevancia, la verdad. Tiene la misma relevancia que la noticia de la Cámara de Apelaciones. Es una noticia que es una información que para lo único que sirve es para la tapa de Clarín del día siguiente. ¿Se entiende? Lo mismo esto. La verdad es que lo que importa acá es lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Nada más y nada menos. No más que eso. Eso es lo único que interesa en este momento. En fin, también hay que decir con respecto a la situación legal que va a continuar respecto de estos enfrentamientos es que recusaron a una de las juezas que decidió el regreso a la Ciudad de Buenos Aires. Era lo que yo te he contado en la apertura, amiga, porque es la hermana de un funcionario del PRO. La justicia ahora va a tener que resolver... Sí, cagate de risa, ¿no? La justicia ahora va a tener que resolver sobre los amparos que fueron presentados por este grupo de docentes que están nucleados en una ONG que se llama Abramos las Escuelas. No sé si se acuerdan, pero nosotros hablamos de esta ONG cuando hicimos la entrevista con Martín Suárez, periodista de Tiempo Argentino, que salió hablando con nosotros hace un mes sobre el tema de la presencialidad y nos describió quiénes eran los dueños de estas ONGs, fundaciones, que bregan por la vuelta a las escuelas. Si hay algo que no hay ahí es un docente o un personal docente en esas fundaciones. No hay para nada. Pero bueno, dos son los abogados que recusaron a la camarista porteña Nieves Machiavelli, que es la hermana de un funcionario muy alto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Los abogados que la denunciaron fueron Adrián Albor, que entre otras cosas es el abogado, por ejemplo, de Luis de Lía, y María Cecilia Fernández, que hicieron esta presentación recusando a Machiavelli, que es el secretario de Ambiente, su hermano, y es el secretario general también del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Tranquilo, tranquilo. Ni siquiera la hacen de Cameruza ya, ¿viste? Ni siquiera la hacen de Cameruza. Ni Carpa. No, ni Carpa, ni Carpa, amiga, ni Carpa. Olvidáfter. En fin, van a venirse este tipo de secuencias ahora. Golpes legales sin mucho sentido, mientras esperamos que falle la Corte Suprema de Justicia, que eso es lo importante. En fin, ahora sí, llegamos a la tercera noticia del día de hoy. Comenzó la distribución en todo el país de casi 800.000 vacunas de AstraZeneca. La organización del reparto estará a cargo del Ministerio de Salud y la Ciudad de Buenos Aires y localidades de la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibirlas el domingo. El resto de los distritos las receptarán este lunes, o sea, hoy. O sea, hoy, efectivamente, amiga. Ya, hoy. Hoy mismo, hoy, Nisman, es el proceso de distribución de 799.000 vacunas de AstraZeneca que arribaron al aeropuerto internacional de Seiza, provenientes de Ámsterdam, son parte de este programa, que es el llamado programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que existe como para que los países del norte, los países con dinero que han comprado más vacunas de las que necesitan, puedan volcar algunos de sus excedentes o las vacunas que menos les sirven o que más cuestionadas están, a los países pobres como los nuestros de aquí de la región y nos den su limosna con tal de no liberar las patentes. Todo esto es chamuyo para... Son solidarios. Son tan solidarios, son tan solidarios. Todo esto, en verdad, es chamuyo para no liberar las patentes de las vacunas y que los laboratorios del mundo puedan producirlas antes de que las cepas se sigan reproduciendo y en un momento las vacunas no nos sirvan más, que es algo que puede llegar a suceder. Hay algo más para decir con respecto a las vacunas de AstraZeneca. Primero es que nos llegan en un contexto en el que varios países del hemisferio norte, como por ejemplo Bélgica, decidieron no usarlas más porque han generado varios casos de trombosis en sus poblaciones y de coágulo de sangre, lo cual es muy grave, es muy peligroso, es muy grave. Nada, en ese momento que ellos no las quieren dar, ahí nos las mandan. Y después hay otra cosa más para decir que es Argentina ha fabricado el juguito de las vacunas de Oxford-AstraZeneca de 20 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca. Es más, se hizo un plan, esto lo hizo MapScience del empresario farmacéutico argentino Hugo Sigman. El problema es este, nosotros mandamos al hemisferio norte a Estados Unidos, en verdad a México, para que las envasen las vacunas, porque ellos producen los plastiquitos donde va dentro el juguito que nosotros hacemos, y eso fue a Estados Unidos. En Estados Unidos las guardaron y no se las dieron a nadie y las tienen encanotadas ellos y no se las mandan a nadie y no nos las devuelven a nosotros, por ejemplo. Nosotros de esos 20 millones de vacunas que hicimos acá, teníamos un porcentaje de esas vacunas que eran para nosotros, y no eran gratis, las pagamos, las pagó el gobierno nacional. ¿Dónde están esas vacunas? No están por ningún lado, no son estas que vinieron de Amsterdam este fin de semana, nos están cagando, y nos están cagando países que tienen la vaca atada, como por ejemplo Estados Unidos y Norteamérica, para variar, amiga. En fin, se repartirán estas vacunas y se suman a las 218.000 que Argentina ya había recibido el 28 de marzo también del fondo COVAX. Vamos a ver cómo continúa esto. Lo cierto es que al mismo tiempo comenzó en Moscú la carga de una nueva partida de vacunas Sputnik V que estarán llegando al país. Hasta el momento son 11 las operaciones completadas de Aerolíneas Argentinas viajando a la Federación Rusa, que ya trajeron 5 millones de vacunas fabricadas por el Instituto Gamaleya. Eso se va a sumar y nos viene muy bien para continuar con la vacunación en estos momentos donde estamos con restricciones muy fuertes para la circulación. Hay que aprovechar este tiempo para avanzar con las vacunaciones, amiga. En total, Argentina ya recibió 8 misiones, 100.000 vacunas. Está muy, muy bien eso. Teniendo en cuenta que somos 44, 45 millones de habitantes, está muy bien porque es vacunas como para nada, más del 15% de nuestra población. Es casi llegando al 20% de nuestra población. Así que bienvenido sea y ojalá que sigan llegando las vacunas y que no se las siga encanutando Estados Unidos. Así cerramos la tercera novedad de este día. Y vamos a pasar a la tercera noticia del día de hoy. Cuarta. Cuarta, es verdad. Guzmán cierra su gira en Moscú con agenda económica internacional y las vacunas Sputnik V. El ministro de Economía mantendrá uno de los encuentros principales con su par de finanzas ruso, Anton Siluanov, y con representantes de la Cancillería. Así lo informaron fuentes oficiales. Sí, lo informaron fuentes oficiales que eso es lo que sucederá, pero para Guzmán sería valioso poder cerrar el acuerdo con el FMI antes de las elecciones. Y eso es parte del lobby que está llevando a cabo en esta jirafa que se mandó por Alemania, Italia, España y Francia durante la semana pasada. Este encuentro con su par de finanzas ruso, Anton Siluanov, como decía Tuta, es muy importante porque nos puede llegar a confirmar la llegada de nuevas vacunas. Y lo que sobre todo se está charlando es la manera, el método de pago y los plazos de pago que tenemos para esa vacuna. Porque no es que Rusia nos la está tirando de buena onda que son, de macanudes que son. No, para nada. Conf que no. Por supuesto que no. Más vale que no. Nos la van a cobrar, por supuesto. Rusia, decía Martín Guzmán, tiene un rol muy importante en la arquitectura económica internacional. Y además tiene la posibilidad, Rusia, de prestarnos dinero por fuera del mercado. Y eso nos viene muy bien porque nosotros tenemos un riesgo país altísimo y no le podemos pedir un mango a nadie. Vamos a ver si los rusos nos tiran algo, viste. Si nos tiran unos manguitos. Así que bien ahí Martín Guzmán, ojalá tengas suerte y te rescates unos mangazos. Unos mangazos. En fin, con eso cerramos esta novedad económica. Pero tenemos una más. La quinta noticia del día de hoy. Multas de 2 millones a Mercado Libre y a Suave Star por infracciones en el Hot Sale. La causa es que incluyeron productos con precios idénticos a los que tenían previamente. El dato surgió de los monitoreos realizados antes del evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Exactamente, amiga. ¿Para qué lo siguen haciendo? Si siempre, si ya saben que controlan, boludo, ¿qué hacen? Y es que mira, la multa es de 2 millones de pesos. La guita que deben haber ganado debe haber sido superior a los 2 millones de pesos, amiga. Entonces ahí les cierra. Gente del mal. Son gente del mal real. Les termina cerrando. Deben haber ganado más guita de la que pierden con este tipo de cuestiones. Y además si pasa, pasa. Hay empresas que lo han hecho y que no están recibiendo ninguna multa tampoco. Hay otra docena de empresas más, igual que hicieron lo mismo y que también fueron multadas por montos entre 1 millón y 1 millón y medio de pesos por entender que no cumplieron los acuerdos que fueron homologados por la Secretaría de Comercio. ¿Qué hacían? Ponían como una oferta algo que no estaba en oferta. Que la semana pasada, antes del hot sale, tenía el mismo precio. ¿Se entiende? Y la idea del hot sale, Black Monday, Black Friday y todas estas mierdas es que te hagan un descuento del precio que venía teniendo el producto. Algo que no está sucediendo. En fin, se verá como esto sigue. Lo cierto es que se están multando a algunas empresas. Hay más sanciones. Hay otras empresas que fueron sancionadas, pero que si yo se las menciono no las van a conocer. La única quizá que puedan llegar a conocer es Fravega. Fravega sí también fue multada por un millón de pesos. Hay compañías de seguros. Esas son las peores. Esas son las peores de todas. Porque que te mienta una compañía de seguros es lógico. Pero ni siquiera te hacen un descuento y te cagan. Consiguen más gente. Son lo peor las compañías de seguros. Son lo peor. Son lo peor. Y encima te cagan a gente con el hot sale. Es tremendo. Hay empresas de seguros que también cayeron en la volteada. Como la empresa Assurance. Esa también cayó en la volteada. Va a tener que pagar un millón y medio de pesos. Bien cobrada está esa guita. Si lo que hicieron estas empresas fue cagar gente. Con esto cerramos el bloque noticioso del día de hoy. Bastante mejor de lo que esperaba, Tuta. Bastante mejor de lo que esperaba. Sí. Sí. Bastante bien. Bastante. Estamos pisando firme. Estamos pisando firme. Bueno, hay varios comentarios que fue haciendo nuestra amada audiencia durante el bloque noticioso. Acá tenemos por ejemplo a Clary. Nos dice, con respecto a lo de la hermana jueza. Nos dice, pero es pura casualidad eso. No se puede tener una hermana jueza. Claro. Che, viejo. Tenés una... Tenés justo a tu hermana que es jueza y falla a favor tuyo. ¿Eh? Este... Cosa de la vida. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Cosa de la vida.